¿Y tú? Acá estamos, acá empezando a ver qué sale hoy. ¿Vos cómo estás? Te veo re bien. Ay, gracias. Bien, aquí estoy, por aquí todavía merodeando alrededor de la casa hasta que ya me siente tranquila a escuchar. Y hasta que nos tomemos la fotito ahí con el libro. Tengo todo preparado. Ok, ok. Hablando de eso, ¿sabes qué? Yo estoy pensando en comprármelos en físico, porque todavía no los tengo. ¿En serio? Sí. Ah. Bueno, yo tengo pena porque ya me va quedando uno y se me acaba la colección. Tranquilo, Clau. Así que, sí, bueno, si te la vas a comprar, elige ese con tapas duras que es tan bonita la colección completa. Oh, my God. Encima escuché el sonidito. Oh, encima me ponen las sillas de plata. Ok. Sí, entonces... Ya no queda nada. Así que si te la vas a comprar, elige esa opción. No la de bolsillo, porque hay una de bolsillo que es bien barata, pero es un tormento. La letra antica y eso. Es mi sugerencia. Me gusta tu sugerencia. Encima, en la versión Kindle que tengo, ya lo vi. Ese book set lo vi. Ay, mira qué lindo. Pero con la sugerencia que me había dicho, yo estaba en la versión con Kindle y estaba re chiquito la letra, pero demasiado chiquito. Así que, sí. Voy a ver si encuentro de tapadura o todo blanda, pero lo importante es tener los siete, porque la verdad es como que me llegó. Sí. Sí. Así que, ¿cómo te sintió el libro hasta el momento, Clau? Bueno, yo ya lo había leído, así que es por eso que te digo que ahora ya me nivelo. Hasta este libro yo repasé solamente. Ni siquiera releí completo, fui repasando. Pero ya me queda el último, y el último ya será con todo, porque ese sí que no lo he leído. Y como tú justo empezaste la lectura de todos los tomos, bueno, yo me estoy esperando y conteniendo hasta ya que pongas la texta para el próximo libro y ya será el final. No quiero que se me acabe la colección. Dios. Vamos a ver qué sale, Clau. ¿Te parece? Es hermoso. Hola, Aleja, ¿cómo estás? Hola, Fede. Pero todavía nos faltan dos. Exactamente. Nos falta la silla de plata y la última batalla. Es esta. Uy, mira esas. Uy, mira qué buenas. No, son muy buenas esas tapas, son muy buenas. Sí, faltan los dos. Son tapas blandas, ¿no? Ajá. Qué hermoso se ve. Encima, ¿sabes qué? Acá estoy buscando formas para que me lleguen en envío, por lo menos, porque en las librerías no encuentro ninguno. Y si encuentro salen muy caros un solo libro. Y es como que estoy en esa situación, Aleja. A mí me costaron 84 mil pesos, más o menos 20 dólares. En Argentina, ¿cuántos son 20 dólares? Sí, ya está medio elevado, pero tipo, no, no, no sé. Pero es muy elevado, tipo, acá ya un dólar sale más de 100 pesos, así que imagínate. Es bastante. ¿Cómo te sintió el libro, Aleja? Conta un poco, por favor. El inicio, emocionante. Es muy bonito empezar a leer Narnia con música de Narnia en fondo, la verdad. Es emocionante. Se va a meter uno a la altura y se siente uno dentro de la misma aventura. Y al final, triste, saber que se está, o sea, cuando va terminando uno el libro, la verdad, la travesía, uno la siente. Sí. Que ya, y creo que con estos dos últimos que nos hacen falta, ya nosotros también terminamos nuestra travesía por Narnia. Ya seremos nosotros los que no volvemos. ¡Ya! ¡Ay, no! Me sentí como, como Edmund y Lucy. Llegué ahí, ahora somos nosotros. Faltan dos libros y seremos nosotros los que, a los que nos va a decir esto, que no vamos a volver a Narnia. Mira con qué la alegoría venís. Me encanta, me encanta. Hermoso. Ha sido una lectura muy hermosa, la verdad, me ha encantado. Ok, Aleja. Tipo, igual también, es que hay mucho, pasó mucho en poco tiempo. Es un libro, por más que sea corto, pasan tantas cosas. Eso, Aleja, qué bueno que estés acá, ¿sabes? Gracias. Igualmente de estar feliz. Obvio. Hola, tu amigo, ¿cómo vas? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Ah, sí. ¿Sabés lo que me pasó hoy? Vi la película también. Así que imagínate cómo está con el libro. Yo he visto parte de la película entera, no. He visto una parte, la primera mitad. Ok. ¿Y qué te parece? Debo terminarla. Que, por cierto, leí que para las películas que faltan, hay tres, para las otras películas que había comprado los derechos Netflix, que no lo sabía. Que teóricamente las darán también las películas que faltan. Aunque a mí, en mi caso, es distinto al de Aleja, que, bueno, o de Melisa, no sé quién lo ha dicho. En mi caso es el primer libro que leo, o sea, me quedan seis, me queda mucho. A mí me encanta eso. Es un mundo para descubrir. Pero, ¿sabés qué? Tienes mucho. Lo que he entrado va a entrar a Narnia por la mitad. Tienes mucha aventura por vivir. Seguro. ¿Qué te parece el final? Claro que sí. ¿Qué te parece el final? Contámelo. El final de este, del Viajero del Alba. Sí. Pues, me pareció, sobre todo me llamó mucho la atención, pues, la concepción esta del mundo plano en contraposición con nuestro mundo redondo. A mí fue lo que más me llamó la atención, porque el mundo este plano es un poco la concepción que tenían en la Edad Media, que incluso mataban gente por opinar lo contrario. Entonces, incluso que en Narnia, pues, dice que tienen leyendas o fábulas en las que salen mundos redondos, que ellos no lo conocen. Dices que también les gustaría poder ir a uno de estos mundos. Fue lo que más me llamó la atención del final. Y luego también, al llegar al límite del este, cuando ven más allá del sol, saber, cuando ven el reino de Aslan, realmente sí simboliza que es el cielo, el reino de Aslan. Esa es mi duda. ¿Sabes qué? Esa escena que decís me hace acordar mucho, porque es como que después no lo dejó avanzar más. Es como, hasta acá llegó tu viaje. Y yo no puedo entender, es como que muchas veces me hace acordar esta historia a Dante. Tipo, no puedo verlo de otra forma, me pasa eso. Por ejemplo, lo que pasó antes con Eustaquio, los baños que le dieron, que también pasó con Dante. Y cuando llegó ahí, es como más allá. Que pasó Ripichip. Ripichip sería Dante, pudo pasar más allá. Eso me pareció muy interesante. Pero bueno, y lo del mundo redondo, me reí tanto con eso. Porque es como que los seres de ese mundo quieren venir acá, y los seres de este mundo quieren ir allá. Ironía total, la verdad. Y si menos mal que no estamos en ese tiempo donde te queman. Ahora te queman por redes, pero no te queman como, tipo, literalmente no. Así que que vos lo querés sacar, la verdad. Hola, Nay, ¿cómo estás? Hola, Fede. Hola a todos. ¿Cómo va? ¿Y me escuchas? Yo te escucho muy bien. Y yo digo, oh, qué bien que se escucha Nay. No, lo que pasa es que estoy traumada porque yo nunca me escuchaba. Ahora te escucho muy lineal, genial. O sea, una revolución, Nay. Ah, bueno, qué chévere. ¿Cómo te sintió el libro? Contame un poco. Bueno, la verdad, siento que fue hace siglos que me conecté. Que fue la última vez que me conecté, no sé. Como que pasó mucho tiempo. Y el libro me encantó, me encantó. Lo terminé ayer. De verdad que creo que es uno de mis favoritos. Y creo que una de las cosas que más me gustó fue las aventuras en cada isla. Me hizo acordar mucho los viajes de Zimbabwe. De las mil y unas noches. Y bueno, en fin, me encantó. Me encantaron muchas cosas. Fue lindo. Me venís con Zimbabwe el marino. Ya está, Nay. Me encantó. Me encantó. Sí, 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 sí. ¿Viste la película vos y no? ¿O no? No, no la he visto. Ah, ok. Tipo, porque yo estoy como... A mí me pasó que yo me he comido golpes de lleno. Ayer terminé el libro a la noche y hoy vi la película. Así que imagínate cómo estoy. Así que estoy un poco en esa situación. Sigo en la travesía, no paro. ¿Y qué tal? Es que no puedo decir... ¿Y se parece a lo que dice el libro? Para, para, para. Primero quiero decir algo. No me gusta decir tipo, no tiene cosas de libro y qué sé yo. Me gusta como tomar la película como película. Y el libro como libro. La película está genial. A mí me encantó, pero no puedo decir de más porque hay gente que tal vez no la vio. Así que no me hay que callar. Porque hay mucho que decir también ahí, pero bueno. Qué bueno que estés acá ahora también, ¿sabés? Ah, bueno, sí. Ok. Hola, Meli. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Buenas. Muy bien. Bueno, bien sí. Pero un poquito por las cosas que pasaron en los libros. Es como que medio sensible estoy hoy. ¿Cómo estás vos? También. Aparte porque ya nos dijeron que Lucía y Edmundo no vuelven. Y no sé cómo va a seguir esto. ¿Qué nos deparará el destino de Narnia sin Lucía y Edmundo? O sea, no me esperaba eso. Yo esperaba que digan que Edmundo no iba a volver, pero los dos. O sea, yo decía, bueno, Lucía va a ser la última que nos acompaña en el viaje. Y no. Y aparte que se fue a Ripichip y tampoco. No sé si va a volver para contarnos sus últimas impresiones de cómo es el mundo de Alan. Encima. Muy emocionado. Y además, este último libro me impulsó a querer saber los anteriores. Que no, que ustedes leyeron y que yo no leí. Y a mí me encanta por cuál empezaste. Me gusta por dónde empezaste. Sí, empecé hoy y me entusiasmé mucho ya está en el capítulo 2. Así que es muy hermoso. Contame después, por favor. Dale. Y las películas vi cuando era chica, pero no me acuerdo. Así que tengo que ver de vuelta. Entiendo, entiendo. El sonido del mago es el libro, este es para mi gusto. Hablando personalmente, es para mí el que más me gustó de todos. Cada uno es hermoso, pero el que más me gustó fue ese. Así que vamos a ver qué te sale, Billy. Así que eso. Hola, Pío. ¿Cómo estás? Hola, hola. Bien. No sé si se me escucha. Se te escucha bien, al igual que Nice. Se te escucha fuerte y claro. Ay, qué bueno, porque los auriculares y la computadora mandaban más o menos. No, entiendo bien, entiendo bien. Este libro, la verdad, me gustó más que los otros. Creo que especialmente por ese final de que, bueno, primero nos sacaron a Susan y a Peter y ahora a los otros dos hermanos. Creo que casi lloro cuando me dijeron eso. Encima, ¿cómo lo dice? Tipo, no es solamente la acción. Es como, ya disfrutaste. Es como una especie de, bueno, ahora andá a tu propio mundo. Estoy ahí también, pero me dicen de otra forma. Pero me encanta también cómo dice que él está en el otro mundo y todo eso. Es muy lindo. Sí. Vamos a ver qué sale hoy, tío. Vamos a ver qué sale hoy, la verdad. Hola, Ale, ¿cómo estás vos? Hola, ¿cómo andan ustedes? Yo estoy, recién lo terminé, así que estoy como medio shorteada. Sí, no mucho más que eso. Tengo una duda de unos diálogos del final que, bueno, después les preguntaré. Ok. Y esto que decían de que los mando a los chicos para que vuelvan a su mundo y se queden, fue como, vayan y prediquen mi palabra. No depende de qué punto de vista se lo mire, es tierno o es paro. Pero, pero sí, viniendo en este mundo es tierno, es bonito. Así que, en eso, en eso estoy. Encantado. Me encantó lo que dijiste. Pero es verdad porque, a ver, depende de qué lado lo mires, viste. Yo lo vi como algo como más, como, siento como una especie de un adiós más que un contenido. Pero sí, es recontra aceptable lo que decís. Vamos a ver qué sale algo. Vamos a ver, qué bueno verte. Hola, Stefi, ¿cómo estás? A ver si me escucha Stefi. Hola, sí, no sé si... Ahí está. No tenía la cámara. Ok. ¿Todo bien, ustedes? Sí, veo. Fue fuerte. Yo, la verdad, me lo terminé. La primera parte no había llegado y no pude estar en la reunión pasada. Y es más, no olvidé de mirar la reunión. No pasa nada. Es que estuve de cumpleaños, así que, nada. ¿La pasaste bien? Sí, sí, fue mi cumpleaños, por eso. ¡La puta madre! Bueno, feliz cumpleaños. Gracias. No, no pasa nada. Es que vino mi familia, amigos y nada, estuve redesconectada. Pero gracias. No lo pude soltar el libro, o sea, no llegué a la reunión, pero después de que pasé... No sé, el capítulo sí, 10, 11, fue como todo en un día leerlo de corrido. ¿Desde lo de Lucy y el libro, decís? Claro, más o menos, no sé, desde que llegan a la isla, más o menos desde ahí, la verdad que no pude parar de leerlo. Anoté muchas cosas que tengo que reanotar porque todo lo... o sea, está todo marcado el libro ya. Yo te quiero... Vos sabés que vos decís dos palabras juntas. Estén atentos, aquella persona que no sabe el de Steffi, tipo, dice dos cosas. Decís lo que quieras, Steffi, por favor, no hay problema. No, podemos flashear un montón. No, tengo un montón de cosas para decir. Tengo una pregunta con, creo que una traducción, a ver si es mi traducción sola o qué, pero ahora no me acuerdo, la tengo que buscar. Pero sé que tenía una duda con una palabra de la traducción o algo así. Si es la parte de la serpiente lo habíamos hablado la otra vez, me acuerdo, con el tema de la diferencia de editorial, con el... como, ¿cómo se dice esto? Con la longitud de la serpiente, que varía entre el inglés y el español. ¿Lo habías dicho, Tomión? Puede ser, no me acuerdo. Creo que seguro es de la primera parte, pero tengo que ver la reunión. O sea, la verdad que fue muy lindo este libro. No me lo acordaba que era tan lindo. O sea, cuando lo leí por primera vez como que no me dejó una reimpresión, pero tampoco es que fue malo. Este, no sé, como el León, la bruja y el ropero, me acuerdo que me había gustado mucho y el príncipe y el muchacho también, el caballo y el muchacho también me había gustado mucho. Bueno, puede ser el príncipe también, porque después, bueno. Lo tengo acá, Fian, al caballo y el muchacho, es como que se me mezclan. No, pero era el caballo y el muchacho que me había gustado mucho y me hubiera gustado, pero este está muy bueno, la verdad. Y bueno, después iré a comentar. A mí me pasó parecido a vos. Cuando me dijeron que la travesía del viajero del Alba era el Caspian que ibas, que estaba de viaje, yo decía como... Así. Pero después empecé a leerlo y dije, ah. Y cuando terminé de leerlo... Esos tiempos. Yo te diría que desde el príncipe Caspian hasta acá es como Ripechip. Ripechip, el mejor personaje de toda la saga. Pero hay muchas cosas que decir hoy. Yo también tengo como tres hojas, así, el número cinco. Sí. Así que... Bastante. Qué bueno que estés acá, Caspian. A ver, Sofí, ¿cómo estás? A ver si me escucha. A ver... Hola, bien, gracias. Ah, genial, genial. Y con el libro, ¿cómo va? ¿Cómo te fue? Ay, no sé, leí cuando tenía como un cien años y me encantó, lo amé. No había leído ni el primero, ni ninguno, solamente el quinto. Y hace tiempo leí el primero, el segundo. La verdad no me gustó el tercero. ¿Cuál? ¿Qué título sería? Porque viste que hay dos órdenes de lectura. ¿Cuál sería el tercero? El caballo y el muchacho. Ah, ok, ok, ok. Entonces el orden de historia lo leíste. Ajá. Ok. Leí primero el de... En el que salen las portadas, los anillos. Ay, hermoso. El sobrino del mago te está refiriendo, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que ese es mi favorito. Es como el comienzo de toda la historia y me gustó mucho. Pero sí, me sigue gustando. Ok, gracias por estar acá también. Rocío, ¿cómo vas? Hola, ¿todo bien ustedes? Esta cara. Así te dejó, me parece perfecto. ¿Y a vos cómo te dejó, Rocío? Ah, no, yo... Llorando. Crying in the club, como diría Camila Cabello. No sé, yo es lo mismo de siempre, ¿no? Tampoco puedo ser tan objetiva. Son mis libros favoritos. Me gusta. Es que... No, es como... Este libro es... Tiene tantas cosas adentro. Tiene tantas cosas adentro. No sé cuál es el libro con más contenido de todos los libros de Lewis, pero este es uno de los que tiene más. Sí. Demasiado. Totalmente. Y... Ay, no, se disfruta, Rocío. Hasta el perro lo disfruto por lo que escucho. Así que la verdad que sí, Rocío. Vamos allá. Vamos a sacarnos una foto con o sin el libro, con o sin el PDF, con o sin su cara. Ustedes lo prefieran. Porque... Voy a tener que lidiar con esta sensibilidad que tengo, porque estamos para cuatro. Voy a dar un poco de tiempo. A ver. A ver, vamos a esperar. Me pasa que cuando saco la foto, espero diez segundos por las dudas, porque después sale y es como... Ay, no saqué la foto con esa persona. Y así me pasa. Vamos a esperar un poquito. A ver... Ahora sí. Uno, dos, tres. Otra vez. Uno, dos, tres. Y otra vez. Uno, dos, tres. Bueno. Con un X en el chat pueden decir lo que ustedes quieran alrededor de cuatro minutos para otro turno también. Pueden hablar de todo el libro. Ya está terminado, no pasa nada. Pueden hablar de todo lo que ustedes quieran. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde? A ver. Bueno. Yo no veo a nadie. Yo no sé. ¿Cómo, Clau? No te escucho. No te escucho. Se te escucha como tildadito. No. Clau, ¿me escuchás? No se te escucha. No, no se te escucha, Clau. ¿Me escuchás? No. No, no, no. Parece como que está mala señal. Ahí te puedo ver. Ahí te puedo ver bien. ¿Me escuchás? ¿Clau? ¿Me escuchas? ¿Yo? Sí, sí, sí. Es como que se te escuchaba. Sí, pero ¿qué ibas a decir algo? Como que te escuché un sonido como así. Ah, es que yo no veía a nadie. A todos los veía sin fotos. O sea, con iconos. Solamente no sabía ser yo. Y al final creo que son mis AirPods. Que parece que no sincronizaron bien. Así que al final los apagué y me quedé con el audio del computador. Pero ¿salió la foto? Salí en la foto. Por las dudas nos sacamos otra foto. Por las dudas. Así que vamos a hacer, por favor. Bueno, también. Estoy feliz aquí. Vamos allá. Perdón. No hay problema, no hay problema, no hay problema. A ver. Voy a esperar, voy a esperar. Me dio risa lo anterior. No pasa nada, Clau. Despreocúpate. No despreocúpate. Uno, dos, tres. Ah, esperen que no toque el botón acá. Ahí está. Uno, dos, tres. Ahí está bien, ola, es genial. Uno, dos, tres. Y uno, dos, tres. Bueno, ahora sí vamos a empezar. ¿Por dónde empezamos de vuelta? Vamos allá. Me gusta mucho. Me encanta, diría yo. Esperen que se escucha como un ruido. A ver. Clau, si le decías un rato porque escucho un buen sonido. Lo tengo acá justo. Estoy buscando la... Un segundo, un segundo. A ver, acá puedo igual, pero... Decime si podés vos. Sí, es que no encuentro la... Acá está. A ver. Genial. Porque estaba... Ahí está. Bueno, vamos a empezar. Primero. Voy a empezar por algo que habían dicho. Que siento que me dolió tanto. Y miren que... Voy a decir esto. Caspian es un personaje que a mí no me agrada tanto. Nunca me llamó tanto, queríamos. Hay algunas cosas que me gustan mucho. Hay otras que no tanto. Pero lo sentí tanto. Yo siento que acá Caspian somos todos. En el momento que dice. Cuando se da cuenta que... Él tenía que volver a su reino. Y no quería despedirse de Lucy, Edmund y Eustaquio tan rápido. No tan pronto. No tan temprano. Y yo digo, sí. Sí, Caspian. Yo tampoco quería eso. No quería eso. Por eso... Hay un punto para Caspian. Hay un punto para Caspian. Ese por un lado. Después. Me gustó que a veces Lewis se ahorra las descripciones en ciertas partes del libro. Cosa que te hace imaginar más. Sobre todo en la despedida de Caspian con los chicos. Cuando voy a citarlo literalmente que dice. Fue dolorosa la despedida. Y no quiso insistir. Y no quiero insistir en este punto. Es como que no quería agregar más descripción en una despedida tan dolorosa como fue esta. Y yo dije, te hace sentir peor. Tigo, no me da descripciones tampoco de cómo me siento peor. Le digo, porque es como... Entiendo esa sensación que puede ser. Ay. El final de la travesía del viajero del alba es uno de los mejores finales que tiene Narnia. Es uno de los mejores. Sobre todo en la parte... Ustedes saben que Rippichip es un personaje que no se deja acariciar. Y que se ha tomado como un variante porque es un variante. Y al final... Lucy quería abrazarlo. Y él permitió una vez eso. Es un problema porque algunos criptores de Narnia son muy tiernos. Y Rippichip es uno de ellos. Y pudo acariciarlo a Lucy y después se fue. Pudo seguir hasta el país de Aslan. Y digo como, qué fuerte es esa escena. Yo estaba como... Se fue un personaje re importante. Muy importante. Algo así, pero muy importante. Después. A ver qué más. Me gustó una frase que dice Aslan. Cito. Hay un camino para llegar a mí... No. Hay un camino para llegar a mi país. Desde todos los mundos. Yo no lo tomé del lado religioso. Cosa que puede ser tomado. Sino lo tomé como... A veces el recorrido de un libro. O sea, cuando llegas a un libro. Que hay muchas formas de llegar a un libro. No solamente en una librería. Puede ser que alguien lo mencionó. Puede ser que vos leíste algo de él. O te aparece la carátula del libro. Es con muchas formas de llegar a un punto. Y me gustó pensarlo de esa forma. Obviamente a Carlos lo citó re de Dios. Sí, lo sé. Pero es como que también me gusta tomarlo en ese sentido. Hay una frase que a mí me encantó mucho también. Esta parte del libro. Hay muy buenas frases. Hermosas frases. Cuando Aslan les paró. Que al principio era un cordero. Y de un cordero pasó a ser un león. A mí me encantó mucho esa parte. Y les dice. Bueno, hasta acá llegan ustedes. Hay gente que va a llegar hasta allá. Pero ustedes no. Y yo me sentí como... Llegaron tan lejos. Si vos lo vas a sacar ya. Espera que disfruten un poquito más. Ya sé que disfrutaron ciento y pico de años. Pero dale un año más. ¿Por qué te cuesta, Aslan? Un poquito. Pero bueno. Pasaron, pasaron. Me gustó que... Esta fue la frase. No les diré cuán largo o corto será el camino. Sino solo que el camino va a través de un río. Y yo soy el constructor de ese río. Eso me gustó mucho. Pero siento que... Siento que... ¿Cómo puedo explicar esto? Porque estoy a flor de piel. Ya es como que me pasó. Vi la película hoy. Ayer terminé el libro. Y es como que digo. Este final me gusta. Pero me duele. Esa es la sensación que tengo. ¿Entienden? Ahí está. Ahí lo saqué. Después. A ver. Espérenme. Acá está. Acá hay un tema. Porque esto lo habíamos hablado en anteriores reuniones. De una frase que voy a citar ahora. Que dice. Niños. Dijo Aslan. Ustedes ya son demasiado grandes. Y ahora deben empezar a acercarse a su propio mundo. A mí me gusta eso. Porque al mismo tiempo. Tiene muchas interpretaciones esto. Puede ser que vos leas Narnia. Y después vayas a otros libros. Ya leíste todo. Y vas a leer otros libros. No siempre el mismo. También con el tema de. Ahora viví en el mundo de adulto. Ya disfrutaste tu momento en Narnia. O sea. El momento de infancia. De sueños. De creer en la magia. Y todo eso. Pero también enfócate al mundo que está ahí también. Eso me pareció desgarrador. Pero muy cierto. Así que es como que. Sí. Sí que sí. Después. Vamos a ver qué más. Hay una escena tan turbia. Pero tan turbia. Que no me acuerdo el capítulo. El número. Pero sí era como una especie de lugar. Oscuro total. Donde los sueños se podían hacer realidad. Esa escena. La puta madre. Y habían rescatado a uno de los caballeros. Que estaba buscando Caspian. Y él no quería decir absolutamente nada de lo que vio. Y una especie de escape. De ahí era. Ir con los tres caballeros que estaban en la mesa. Que habían encontrado antes. La mesa de Aslan. No sé si era ese o otro. Y ellos estaban en un sueño profundo. No estaban muertos. Y él se puso a dormir también ahí. Para tratar de olvidarse. Es como vivir una pesadilla en la vida real. Y dormir para no tenerla. Es como. Lewis es uno de esos escritores que pueden. Dar una mente muy hermoso. Y una mente tétrico. Pero muy tétrico. Y siento que esa escena es demasiado tétrica. Pero al mismo tiempo está buenísimo. Cuando Lucy en un momento dice. Aslan ayudando. Se llega como una especie de ave. Y abre como una brecha de luz. Y es como que. Es hermoso. Y digo que. Y esto voy a decirlo ahora. Que una de las mejores tapas. Bueno. Para mí. De las que están en las Clónicas Anormias. Es la travesía del viajero del alba. Esa tapa es hermosa. No sé. Es como que. Después de leer eso. Dije. Está re bien hecha esa tapa. Porque había muestro como una especie de agujero negro. En el mar. Y digo como. Es hermoso. Hay otros libros hermosos también. Como El caballo y el muchacho. Algunos que me gustan también. De tapa. Pero es como que digo. Esa está muy legendaria. Después. Rispichip. Acá brilló. Brilló en todo momento. No paró de brillar un segundo. Voy a citar una frase. No hay peor peligro. Sabiendo que dejé un misterio atrás. Solo por miedo. Hermoso. Hermoso. Después. Bueno. Hay una escena que es hermosa. Que. Bueno. Hay muchas escenas hermosas. ¿No? Pero. Donde. A Rispichip le iban a seguir. Porque él se iba a quedar solos. Con los. Con los. Con los caballeros dormientes. Antes de que llegara. La. Las personas estrellas. No me acuerdo. Ramundo. Algo así en nombre. No me acuerdo. Como se llamaba. Y Rispichip se estaba pensando. Que hace dormido ahí. Y para. No dejarlo solo. Lo siguieron los demás. Y había mencionado. Que Eustaquio. Era el más valeroso. Al querer ir allá. Solamente. Porque él no sabía. Tanto de la magia. Como ellos. Pero. Al fin y al cabo. Se quedó con Rispichip. Ahí. Y. Me pareció algo. Re hermoso. La verdad. A ver. A ver. Voy a decir una cosa más. Esto me. Esto es recontra religioso. Obviamente. Hay muchas cosas acá. Pero. Me encantó esta frase. Que dice. No sirve de nada. Ir hacia el fin del mundo. Con hombres. Que no quieren ir. O que van engañados. Es más o menos. Lo que habíamos hablado. En la anterior charla. Cuando se trata de. De querer. Más personas. Dentro de tu. Dentro de la religión. Que no vayan forzadamente. O que vayan engañados. Sino por decisión propia. Y me parece algo hermoso. Eso. Que. Acá lo pongan. ¿No? Como que. Alguien diga. Yo quiero ir. Y. Una. Una historia. Dentro de esta frase. Que parece. Algo. Espeluznante. Pero al mismo tiempo. Pasa muchas veces. Que una. Que una persona. De la tripulación. No fue. Que se llamaba. Poco sueldo. Tipo. En traducción. Se llamaba poco sueldo. Como me reí con ese nombre. Por favor. Poco sueldo. Poco sueldo. Siento que somos todos. No sé. Pero. Eso. Me pasa a mí. Y él. Había dicho. Que no quería ir. Pero él dijo. Que fue. En las historias. Incluso. Mintió tanto. Que se lo llegó a creer. Es returrido. Esa escena. Pero paro por acá. Porque si no. Me voy a esperar. Y todavía. Esplayando todo el tiempo. Así que. Seguimos. Nye. Te escuchamos a vos. Ok. Hablando. O sea. De lo que dijiste. De la isla. Esa que era tétrica. La isla. Oscura. ¿Verdad? Algo así era. Este. A mí algo. Y me llamó la atención. Porque a veces uno dice. Ojalá todos mis sueños se hicieran realidad. Pero realmente esto me enseñó que no. O sea. Más bien. Ojalá todas mis ilusiones se hicieran realidad. No todos mis sueños. Porque me imagino que en realidad todos mis sueños se hagan realidad. A veces tengo unas pesadillas horribles. Entonces. Este. Bueno. Eso de verdad que me impactó bastante. Y como yo estaba súper retrasada con la lectura. Hay cosas que voy a decir que quizás ya ustedes las dijeron en la reunión pasada. Y es que por lo menos me encanta. Me reí demasiado con el primo de Lucy. O sea. De verdad que me hizo reír muchísimo. Porque era muy insoportable. Muy insufrible. No, no. Y. Este. Algo que también. De verdad que me encanta de Lucy. Es esa forma. De empatía. O sea. Lucy nunca daba a nadie por perdido. Así fuera la persona más. Este. Horrible. Lucy nunca las daba por perdidas. Y siempre. Trataba como de darle una oportunidad. Lo hizo con su primo. Lo hizo con el príncipe aquel vanidoso. Creo que fue en el caballo y el muchacho. Este. Bueno. Ella siempre era así. Y. Había una parte. Que. Que ahorita estabas hablando. Como que de la. De la connotación religiosa del libro. Este. Cuando Aslan. Que era. Era. Era que era una oveja. ¿No? Sí. Una oveja. Que tenía voz dulce y tierna. Entonces. Este. Él les dijo. Que dice. En este momento. Admitieron por vez primera. Que había un fuego encendido en la hierba. Y pescado asándose en él. Y de verdad que. Este. Me recordó mucho esa frase de la Biblia. Cuando. Cuando Jesús invitó a. A sus discípulos a comer también pescado. Fue idéntica. En serio. Idéntica. Y yo. Guau. Yo quedé como que. Es muy igual. Pero bueno. En general. Creo que lo que más. Me impactó del libro. Fue lo que dije al primero. Lo de los sueños. Y las ilusiones. En serio. Eso. Háblame de obstáculo. Porque siento que tenés varias cosas que decir. Háblame de obstáculo. Bueno. De eso me dio mucha risa. Porque este. Ay no. Cuando. Con lo del ratón. O sea. Primero era muy. Muy insoportable. Siempre estaba obstinado. Nada le gustaba. Sentía que todo era poco para él. Y. Y a la final. O sea. Bueno. El pobre también era así. Por culpa de su madre. Porque. Al final dicen que todos decían que había mejorado. Menos la madre. Que decía que era un niño vulgar. O sea. Ay no. Pero. No, no. De verdad que yo me reí mucho. Con ese ser. Oh my god. Me encantó. Me encantó el libro. Se siente. Pero vamos a hablar de obstáculo. Ya que lo trajiste. Es algo interesante. Porque en la primera parte del libro. Obstáculo. Habla hasta por los codos. Habla todo el tiempo. Pero en esta parte del libro. No. Habla a lo justo y necesario. Es como que no apareció tanto. Debe ser por ese encuentro. Aunque al principio decían que. No es completamente la cura que tuvo. Es como que. Tuvo que ir un proceso. Pero no habló tanto como. Hablaba antes. Y después me encantó ese final. Como que bueno. No van a volver más. Obstáculo es otra persona diferente. Y. Yo me pongo a pensar. Obstáculo va a volver. Yo me pongo a pensar eso. Ok. No hablo más porque. Lo desdragonaron. Lo desdragonaron. Me encantó ese término. Desdragonar. Está bueno. Está bueno. Después. Cuando hablaste de esta. Situación. Del fuego. Me dijiste como. Que había un pescado involucrado. También. Que invitaban a comer. Era eso. Sí. Sí. Bueno. Me acordé. En otro libro. De esta saga. Donde había un fuego también. Que daba inicio. A la creación de todo. ¿Te acordás. En el Ceregrino del Mago? Sí. Bueno. Y ellos estaban buscando. El país de Alan. Yo siento como. Estaban tan cerca. Que el fuego ahí estaba también. Ese fuego. Que apareció. No sé por qué. Pero es como que. Podría ser. Pero. Ahora estoy sacando. Esa teoría conspirativa acá. Y la otra. Cuando dijiste. Que tenías como sueños. Pesadillas fuertes. Y todo eso. Con tener cuidado. Con lo que deseas. Es muy cierto. ¿No? Es como. Una cosa es lo que vos querés. En el momento. Y otra cosa es lo que vas a querer después. Y si estás seguro. De lo que querés. Sobre todo. Con esos sueños. Que se vuelven como. Tan reales. Que no te gustan. Que estén. ¿No? Me gusta mucho esa escena. Porque cada uno. Estaba como pensando. Era más retrospectivo todo. Con las situaciones de. Uf. Que me voy a encontrar acá. Era muy espeluznante todo. Yo siento que. Los escenarios. Dentro de esa escena. Eran como. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Así. Y ahora que estoy pensando en la película. En la película hicieron un buen trabajo. También. Porque. Es como que metieron algo ahí adentro. Algo un poco más oscuro. Aunque la imaginación. Me vale mucho más también. Pero. Eso. Nay. Me quedé. Me quedé con desdragón. Mala mía. Tipo. Yo sigo. Sigo con esa. No puedo sacarlo. Ya. Ya. No puedo sacarlo. Ya. Ya quedo acá. Rocío. Rocío. Te toca a vos. Yo estaba pensando que. Esta parte del libro. Va principalmente en los últimos capítulos. Son. Como muy. Pacíficos. O sea. Todo lo que pasa después de la isla de. De Ramandu. De las estrellas. Es como. Muy pacífico. Porque como es el final de todo. O sea. En medio hora. Al volverla de esta sensación como de. Paz. Porque no pasa nada. Pero te. Lewis tiene la forma de mostrarte un montón de cosas. Aunque en realidad no pasa nada. Son ellos. Navegando. Únicamente. Y te muestra. Una parte que me gusta mucho es la gente en el mar. Toda esta gente que vio Lucy. Y que Drinian decía que no le dijeron a nadie. Esa parte me encanta y me encanta cuando dice que Lucy y la niña. Esa que ella vio. Son. Seguro que se hicieron amigas. Y que si se vuelven a ver en un momento seguro correrían a abrazarse las dos. Una parte que me parece preciosa. Me encanta. Igual todo lo que tenga que ver con Lucy es re. Re bonito. Después hay una parte que me gusta en el. Cuando todavía están en la casa de Koryakin. Del mago. Que la tengo anotada. Porque me encanta. Ya tenía que decir algo de él. Porque si no. Obviamente no soy yo. Que cuando Lucy deja a Koryakin. Después de haber estado con él y con Aslan. Dice. Descendió corriendo a la escalera por la que había subido tan nerviosa aquella mañana. Y chocó contra Edmond al pie de ella. El hermano ya estaba por subir a buscarla. Me encanta. Esa es. Es como todos cuidan. Todos los hermanos como cuidan a Lucy. Siempre me va a encantar. Es re bonito. El Ludo ya estaba en la puerta. Ahí en la entrada de la escalera para subir. Ya estaba. Ya había estado demasiado tiempo ahí arriba. Me encanta. Y por ahora voy a decir eso porque tengo varias cosas anotadas. O sea. Esperás el momento propicio. Rocío. Está bien. Está bien. Yo siento que te gusta. Como. A ver. No es solamente Edmond. Sino. La situación del cuidado hacia. Ese ser que es Lucy. Porque Lucy es Lucy. Una vez había puesto una anotación de que Lucy es Lucy. Cuando había puesto una frase de ella. Y es como que llega a la sensación de ella. Pero hay una escena. Que mencionaste vos. Cuando Lucy. Se conoce con una chica. Con la gente de Mar. Y hacía los mismos gestos y pasos que ella. Y se amigaron. No sé por qué me acordé del mito de Narciso. Porque parecía como un espejo el mar. Y hacía los mismos movimientos que ella. Y digo. Después como que se llevó a gustar un poco. En el sentido de que eran amigos. Y yo como. Como un toquecito a ese mito. Pero obviamente no es que se enamora a sí misma de ella. No. No. Eso no. Pero es como que. Siento como una especie de paralelismo con eso. Y cuando hablaste de la sensación de paz. A mí me pasó algo parecido. Sobre todo cuando Rippy Chip tiró su espada. Porque no la va a necesitar más. Es su espada y es dolor a la vez. Porque te da. Ya es como. Realmente se va. Porque si él tira su espada. Realmente se va. Es como si Lucy tirara el vial. Eres en el que lleva el liquidito. Se va. Y no. Y no está. Me acordé de algo ahora. Pero no lo anoté. Pero me acordé ahora. ¿Vos viste Star Wars alguna vez? No. No me gusta la verdad. Ah ok. Entonces no puedo hacer separadismo. Si no lo viste. Así que está bien. Pero. Sí. Igual siento como que. Si es un lugar. Que es el país de Asda. En donde. Es como. El fin de todo. ¿No? Más allá del fin de todo. Acá te dice. Como que no necesitas absolutamente nada. Que defenderte. Es como que. Estás ahí. Siento que es eso. ¿Vos qué opinás Rocío? De ese lugar. Que no podemos ver igual. Porque. Porque creo que estamos todos de acuerdo. Igual de que. O por lo menos lo pienso yo que es el CIE. Que es. Completamente el cielo. Lo que sería. Cielo como para los. Cristianos católicos. No necesitas nada para defenderte. No necesitas realmente nada. Ripi chip deja la barca. Va. Se va en la barca. La barca chiquitita. Deja. La barca chiquitita. Es genial. Cuando le enseña. Ah. Me acabo de acordar de una cosa. Cuando le enseña a los. A los farfapodos. A remar. Arriba de sus pies. Me acabo de acordar de eso. Es genial. Pero. Tal vez. Eso dejar. La espada. Porque él ya no la va a necesitar. Realmente el país de Asda. Es ese paraíso. Totalmente. Y la ilustración. Viste. De la espadita. Ahí clavada. En la tierra. No sé si la tienen. Pero. Ah. En la versión Kintel. Yo tengo como. Una espadita clavada. En unos charquitos. Y estaba ahí. Y no sé si es la espada. O era otra cosa. Pero es como. Me imaginé que era una espadita. Chiquitita. Pero es como. Ay. Qué dulce. Eso. Rocío. Me toca a mí. Vamos a ver. Qué me falta. Mmm. No. Hay una escena. Donde la bruja. No. La bruja no. Mala mía. Que había un cuchillo en la mesa. Donde estaban los caballeros. Y. En un momento. Pensé. No sé si era. Lo mismo que hicieron para matar a Aslan. En la. En la. Leó la bruja ropero. Siento que era esa. Y. Y ahora. Me viene acá la idea de que puede ser una especie de lanza del destino. Porque después se veneró esa. Ese cuchillo. Porque. Lo habían guardado como algo. Para venerar. Y siento como. Con la idea de la lanza del destino. Como que clavó a Jesús en la. En la cruz. Como que. Ay. Es una. Es una cosa. Un baluarte. Eso. Y no sé por qué pensé eso. Y después. En un momento cuando la niña estaba hablando de lo que iba a pasar en la isla. Oscura. Edmund ya se estaba acordando de la bruja. Cuando decía lo de lo que ansiaban tener. Y. En un momento cuando la chica, la niña estaba diciendo esto. Habían citado que Edmund se sintió incómodo. Y ya habló de la bruja. Es como lo sacó afuera. No se lo ocultó. Porque ya sabía lo que se iba a encontrar. Acá. Y es como que. Epa. Eh. Estrella en la isla. Bueno. Siento que la idea de Ramandú. Que es la estrella en reposo. Es lo mismo que la coronación de Aslan. Porque es como. Van a ser estrellas siempre. Acá dicen como. Bueno. Una estrella que cae. Pero después va a volver a estar allá. Cuando rejuvenezca. Y es como que. Siempre va a ser estrella. Desde inicio. Hasta el final de los tiempos. Y me parece algo muy bonito. Después. Esto ya lo dije. Hay una escena genial. Es hermoso. Otra vez Ripichip. Que. Estaban pensando. Si seguir con la. Con el explorador del amanecer. Más allá. Del fin del mundo. O regresar a Narnia. Y en un momento. Lucy dice. Ripichip. ¿No vas a decir nada vos? Ripichip. Ya tenía la idea clara. Si seguían o no. A él le daba igual. Él agarraba su barquita. Y se iba. Decía lo que iba a hacer. Hasta lo imposible. Incluso si no llegaba. Iba a ser el primero. De todos los ratones. En estar más cerca. La dirige. ¿Qué? Ratón. No te puedo olvidar. Es un libro que. No. Tendría que haber. Bueno. Ya está. Yo estaba pensando. Un título para él. Tipo. En uno de los libros. Porque. La verdad. Es un. Parece un protagonista. Ripichip. No jodamos. Está. Después. Bueno. Esto ya lo dije. Bueno. El nombre. Poco sueldo. Lo mencioné antes. Pero. Tengo que volver a mencionar. Es. El nombre. Más chistoso. Que encontré. Encima está. Puntito. Poco sueldo. No sé cómo es en otras traducciones. Pero me ha parecido poco sueldo. Y me parece algo. Formidable. A ver. Esto ya lo dije. Bueno. Ayer me pasó algo. Que me dio mucha gracia. Que estoy. Que estoy organizando. Una lectura conjunta. La sombra del viento. Y acá también. Con. La atrocesión. El viajero del alba. Y se me combinaron. Los dos títulos. En una parte. Decía. La sombra del explorador. Del amanecer. Y dije. Ah bueno. Qué oportuno todo. Y es como que me dio gracia. Eso. Y después. Los cuentos de hadas. Ya los habíamos dicho. Esto también. Me encantó. En una parte. Cuando Caspian. Quería volver a Narnia. Y estaba empezando. En atarlo a Caspian. O sea. Si yo lo ataría. Yo lo dejaría en el mástil. No te muevas de ahí. Está todo bien. Podemos seguir. A la travesía sin voz. No hay ningún problema. Y en un momento. Habían citado a la odisea. Edmund. Había dicho. Acerca la odisea. Te vamos a atar. Para que no te tientes con las sirenas. Cuando iban a entrar de la isla oscura. Y si yo a Caspian. No. No. No me entra Caspian. La verdad. No. 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 Seguimos. A ver. Claude. Te toca a vos. Pero Fede. Yo amo a Caspian. Explícame tu amor. Explícamelo por favor. Me gusta. Y no sé. Está bien. Es una mejor explicación. Está bien. Si te gustas así. No sé. Es como. No. No. No sé. En verdad. Pero. Pero me duele. Me duele que no te guste. No. Yo creo que. Siempre me gustó. La haber visto la película. Por supuesto. Con el actor. Hace que Caspian sea. Un. Un bombón. Ah. No era por la trama. Entiendo. Entonces. Lo que pasa es que. Bueno. En mi libro. Caspian es mucho más joven. Que. 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 En fin. Ya. Lo que yo quería comentar era. Justas. Bueno. En mi. En mi libro. Todas. Todos los nombres vienen con su. En inglés sería. Sí. Con su nombre original. Ok. Así que de repente como que a veces estoy escuchando los comentarios. Y de repente como. Me pierdo. Así. Ah. Es este. Es este. Es este. Bueno. Yo la vez anterior. Dije. Bueno. No he leído el último libro. Uh. Pero. Este. Este. De los. Sí. Que he leído. Este. Este. Es uno de mis favoritos. La travesía del viajero del viajero del alba. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Se encuentra que es súper dinámico. Que tiene distintas historias. Con distintas lecciones. Sí. Y de todas. me encanta la transformación de Justaz, me encanta me da mucha entrepeñita y me gusta cuando se convierte en dragón encuentro que esa sensación de sentirte atrapado, de no poder hacer que los otros te entiendan de decir, soy yo soy yo y del mismo al principio no entender bien lo que le había pasado pensar, estar como confundido con esta transformación tiene muchas cosas metafóricas en realidad muy lindas y y me gusta me gusta todo eso que le pasa a él y sobre todo porque me da como como ternurita esa pena me dan ganas así que pucha pobre y una vez más alguien lo comentó Lucy súper empática en en entender como en ponerse en los zapatos de de Justaz sobre todo cuando no sabían si se iba a recuperar o no que iban a hacer con con él que iban como él iban a devolver este primo a la tía entonces pero si fuera fuera como de de broma me gusta mucho esa parte y era lo que quería como destacar del proceso de transformación de de Justaz claro a diferencia de la vez anterior tenemos un personaje que ha crecido que ya había vivido con la experiencia se le había pasado un poco lo insoportable de como era cierto antes así que es uno de los personajes que me gustaron quería destacar esa parte porque obviamente que todos tenemos cariños a Lucy a Edmond y a los que veníamos ya cierto con con las otras historias pero me gustó mucho me gustó me gustó mucho aquí la transformación y y y la valentía que saca dentro de todo este nuevo ser que era en querer defender y ayudar a sus amigos ay a mí me gustó esos capítulos donde está él así transformado eso era mi momento sentimental del libro yo todavía no puedo salir de ese mood yo estoy ahí es como no estoy muy a ver yo estoy sintiendo más de lo que estoy pensando yo como quiero decir esto me pasó esto me pasó esto me pasó pero estoy así la verdad sobre todo sobre todo la parte de Eustaquio en una parte al final del libro hay como una notación del editor de una editora maravilla que hablaba acerca de la transformación de Eustace y a mí me parece algo re lindo y triste al mismo tiempo porque él era demasiado o sea era muy intenso ese chico pero después ahí no ahí pasó se dio cuenta de varias cosas y a mí me pasó que o sea nunca vi a un dragón llorando o sea en un libro o un dragón o un dragón que estaba como o tal vez sí pero no me acuerdo pero pero de esta forma descrita ahí está ahí me aclaro mejor tipo debe haber dragones llorando pero me acuerdo que él cuando quería decir quién era él parecía como un chico dentro de un dragón enorme y vio como bueno chica obviamente eso pasó pero por eso digo es como que parece algo tan fuerte y tan duro y me gustó vos viste la película ¿no Clau? sí bueno la utilidad que dio ahí tipo porque en el libro no tanto en el libro como al final usted que no apareció tanto como al principio pero en la película sí en el película siento que le dieron como más entidad a ese personaje me parece algo muy interesante ¿no? porque a la adaptación tenés que ponerle varias cosas para que funcione en una película sí y más por el tema del dinero y todas esas cosas más y me parece algo bastante bueno aunque bueno yo veo al que hace Gustav que me acuerdo de Maze Runner no puedo no es él yo ya lo vi ahí y no puedo sacármelo de la cabeza él es él es Gali él no es 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 Gali no me no puedo eso me pasó a mí después después bueno me doy cuenta que mientras más una persona lee los libros más te das cuenta que hay varios varias pistas de cómo va a terminar en toda la saga te das cuenta más o menos y me parece que sobre todo cuando vos lo volvés a releer es más duro leer esto porque te das cuenta ay mira ¿por qué no lo vi antes? a mí está pasando eso así que claro no hay ningún problema viajemos viajemos porque la travesía continúa todavía por lo menos esta letra confunda así que todavía 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 después vamos con esta letra confunda quedará en el recuerdo como Lucy Edmond la verdad así que disfrutemos mientras podamos disfrutemos mientras podamos así que vamos a hacer este fin te toca a vos bueno tengo un montón de cosas para decir ya ni sé por dónde empezar voy a retomar este último que hablaban también de la primera parte sobre Youstaff a mí me voló la cabeza mucho la escena de él como dragón y como a nivel no sé si anatómico pero bueno o sea tenía rasgos humanos y rasgos animales es como que como Lewis lo pensó para que por ejemplo él puede llorar o sea que tiene emociones como un ser humano los animales no es que no tienen emociones pero digamos no sé a mí me parece muy raro que lloren pero no puede escribir por ejemplo anatómicamente no lo puede hacer se le quedaba muy mal se le borraba lo que escribía en la arena este eso me pareció muy loco y también a ver por ejemplo él tiene este rasgo que en una parte dice no soportaba que los demás contemplaran el modo tan repugnante en que se alimentaran que se alimentaba o sea él tiene toda la cuestión del asco del comportamiento como todas esas cosas son humanas pero sigue siendo dragón me parece muy placero y también me pareció muy tierna Lucy que es como recalco lo anoté acá que es como no habría trama sin Lucy tipo Lucy fue la que se acerca al dragón a ver qué le pasaba si los entendía si no o sea es la más entopáctica es la más tierna es como es todo Lucy y no habría Narnia sin Lucy para mí prácticamente es muy lindo después no sé si hablaron de esto la vez pasada es solo una observación mía que no lo sé pero al final del capítulo 7 está el brazalete ese que se puso Yustace y Lewis dice que lo habían tirado en un lugar y como que quedó colgado ¿no? entonces dice nadie podía trepar para recuperarlo desde abajo y nadie podía descender desde la cima tampoco y allí por lo que yo sé sigue colgado y aún y puede que siga hasta el fin del mundo digo ¿no se está tirando pistas para el resto de los libros? ¿vos decís como un objeto para ingreso decís? puede ser o sea o qué puede pasar no sé en la última batalla qué va a pasar en Narnia ese libro yo no lo leí o en la silla de plata como qué va a pasar el fin del mundo el fin de Narnia el fin de todos los mundos no sé me dejó pensando mucho esa frase de Lewis ya empezamos ya ya empezamos yo creo que te reirías mucho con mis anotaciones o sea tienen cada pensamiento vos ya leíste las mías después bueno también algo que escuché antes que creo que lo empezó hablando el tema de los sueños y yo me tengo que meter en esto metete a ver el libro para mí es como que lo expresa mal de alguna forma porque dice que es un lugar donde se vuelve en realidad los sueños o algo así y estaría encontrando como le dice exactamente pero habla de sueños digamos que los sueños no necesariamente son sueños bonitos nadie dijo que un sueño es sinónimo de algo positivo o algo lindo en realidad los sueños también pueden ser pesadillas o sea son el mismo mecanismo entonces volver un sueño a realidad es cierto que a veces sueños se los toma con una connotación positiva por un objetivo o algo que uno quiera hacer pero en realidad los sueños y el mecanismo de los sueños desde el psicoanálisis es un mecanismo inconsciente es lo que hay en el inconsciente y en el inconsciente no hay diferencia entre las cosas buenas y las cosas malas entre lo que nos hace bien y los hace mal así que para mí hay lewis bueno no creo que haya leído a Freud y está perfecto que no lo haya leído pero nada simplemente es un dato que quizás claro para los marineros que les digan un lugar uy donde se cumplen en los sueños ya todos caeríamos en esa de claro si yo sueño tener un unicornio se va a cumplir pero si un día soñé que eso viene el dragón yustas y me quema viva todo puede pasar en los sueños así y además es muy común que los sueños no tengan sentido y pasen cosas raras por ejemplo yo una vez soñé que un parcial era una batalla estilo narnia contame ese sueño contalo contalo si querés por favor no no me lo acuerdo del todo pero era una cuestión como que yo estaba estudiando pero un examen era un examen muy complicado que ella tenía dentro de poco de psicoanálisis y la cuestión es que yo soñé que rendir al examen era como matar a una especie no era un dragón pero era una criatura y que era mi profesora y que yo le clavaba una espada y aprobé en mis sueños así que ojo con lo que sueñan no hay formas de controlar los sueños pero que se cumplan los sueños no sé si salió tan bonito oh my god bueno ¿qué más? espérame un segundo voy a decir una cosa más quizá corto algo también me resultó muy interesante es la mente de Rippy Chip en la parte anterior cuando está jugando ajedrez el ratoncito se creía que estaba caballando un caballo en el caballito del ajedrez o sea me da mucha tornura se vive todo se toma todo muy a pecho y además me pasaba que leyéndolo yo lo amo a Rippy Chip pero se volvió un poco intenso a veces era como bueno cálmate ratoncito o sea tenés una estatura así pero tu manijés es enorme la de un dragón exactamente pero bueno igual tiene cosas muy buenas por ejemplo una página por acá hay una frase que me gustó mucho de Rippy Chip a pesar de ser tan insoportable en cierta forma dice dice esta es una gran aventura y ningún peligro me parece tan grande como el del saber a mi regreso a Narnia que dejé un misterio atrás de mí por culpa del miedo es muy buena esa frase esa frase me encantó de Rippy Chip o sea yo entiendo que era goma con el tema de la aventura de querer vivir una aventura pero la verdad que eso del miedo me gustó mucho sobre todo porque hay que animarse a hacer cosas con miedo ah bueno si ah y lo último que voy a decir que es una boludez ah vamos a ver si lo es hay una parte digamos cuando llegan a la isla donde está esa mesa con la comida no me acuerdo de la isla que les revelan como romper el hechizo que están durmiendo los lores ¿no? y dice para romper este hechizo debes navegar al fin del mundo o tan cerca como puedes llegar de él y debes regresar y debes regresar tras dejar allí al menos a uno de tus compañeros me hizo acordar a una escena de Endgame de la película de Marvel no voy a decir que es por si no la vieron Ale ya lo captó me parece me hizo acordar a eso sí 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 fue mi reacción yo me imaginé esa escena y fue muy feo la pasé muy mal pero bueno creo que Lewis le dio una huelca de tuerca más linda más bonita espera para entenderte yo no lo vi pero no sé por qué siento que sé a qué se está refiriendo no sé una podría ser tipo RIPI CHIP es como se fue por cuenta propia pero la otra fue por un sacrificio ¿no? sí algo así o sea el otro también fue por voluntad propia hasta cierto punto pero el tema es que uno no es que a eso no lo digan no lo digan por lo menos escríptenla eso sí Ale tiene unas ganas de decir lo que quiere Ale habla habla ¿no? ok ok a ver digamos en Endgame se podía decir que fue una obligación aunque fue una decisión fue una obligación fueron dos personas y fue una obligación para una de ellas en este caso eran más personas así que no fue tan obligatorio pero me dio esa onda como de tener que dejar a alguien y nada también por una cuestión de salvar otras personas Ale ya te vi por favor así que bueno la idea es la misma o sea exactamente la misma pero es como dice Steffi son dos personas hay 50 y 50 de probabilidades de que uno tenga que hacer ese sacrificio si se quiere y acá eran más pero el sacrificio es el mismo nosotros asumimos que Richie vive y es feliz en el mundo de Aslan pero no lo sabemos tampoco entonces como que sigue siendo un sacrificio ok igual yo lo puedo tomar ustedes dijeron dos personajes no voy a decir nada pero siento que está el Caspian y Richie o sea uno de ellos tomó la decisión de ir más allá porque al principio él quería ir pero después dijo que no si eso a mí también me generó un poco de de dudas vos me diste el pie fe a mí me encanta vos continúa vos continúa brilla a ver Richie esto también es algo que me rompió un poco porque Richie estuvo todo el viaje goma con querer vivir una aventura y cuando a Caspian le cuentan de la tierra de Aslan y dice ah bueno yo voy a ir ya está quiero mandarme y Richie le dice no usted es el rey es como ¿qué te pasa? no era que quería vivir la aventura no era que quería llevar a todos a la aventura pero bueno también entiendo que es cierto él es el rey sino quien quien gobierna este se puede se puede arreglar es cierto ya lo hemos visto antes por eso por eso estaría bueno igual pensarlo porque tipo siento que hay más ejemplos pero me gustó esa era de Endgame no vi nada yo pero puedo entenderlo más o menos después con lo que dijiste de los sueños Steffi con lo que dijiste de los sueños según tu parámetro me pongo a pensar la isla oscura no es macabra entonces es como un reflejo de lo que vos llevas ahí y a mí o sea parece macabra cierto porque hay mucha oscuridad el inconsciente incluso se podría interpretar como un lugar de oscuridad también porque es un lugar del que se habla de bueno que hay cosas que no salen a la luz entonces lo opuesto a la luz es la oscuridad pero podría no necesariamente ser mala vos dijiste referenciaste la película yo no la vi recientemente pero me acuerdo de esa escena ¿cuál? de la isla oscura donde Edmond particularmente revive algo y eso podría tener una connotación psicológica muy buena entonces es cierto no necesariamente tiene que ser mala son sueños son quizás podría interpretarse como que ellos entraron a un mundo inconsciente en donde está todo ahí tanto sus temores como sus recuerdos sus deseos y eso no necesariamente es bueno o malo por eso es como me pongo a pensar es como yo al principio pensé que era macabro pero para escuchar esto digo entonces no porque no ojo incluso podrían ser desafíos o enfrentar ciertos miedos que quizás para otra persona no dan miedo pero para otros sí esto de enfrentamiento a uno mismo siento que lo hemos visto en todo el libro Lucy cuando estaba en el libro por ejemplo cuando estaba con el tema de ser bella bueno cuando Lucy estaba con la gente de Mar no sé si era así y se vio como una chica que hacía lo mismo que ella y se amigaron claro Gustaz en su búsqueda cuando era dragón hasta que después se purificó y todo eso es como que siempre hay un constante es muy introspectivo este libro sí tiene muchas interpretaciones por eso digo que me pareció muy lindo y como el desarrollo de todos los personajes el de Gustaz es muy bueno aunque para mí en la segunda parte le faltó un poco más de participación sí pero igual estuvo muy bueno y sí tiene mucha mucha introspección este mucho para para pensar para reflexionar pero el desafío constante está es más o sea Caspian se autoimpuso esta búsqueda para una promesa para encontrar a los lores pero es algo que él se impuso y que bueno gente lo acompañó también es más incluso cuando van a la tierra de Aslan se queda el último que no se animaba a ir como una especie de castigo como ah vos te querías quedar bueno quédate fue fue muy irónicamente tétrico se creyó todas sus mentiras quedándose ahí sí es fuerte es muy bueno lo del brazalete hay muchos elementos de regresos entre Narnia y el mundo terrenal y ya me diste para pensar este no puede ser uno no sé vamos a ver qué encontramos después me dio risa esa idea de Eustace como dragón pero también con con pensamiento humano porque él se daba cuenta de eso pero comía carne de dragón es como que el instinto de dragón le podía pero también tenía como partes humanas es que los impulsos a veces son más fuertes que la razón la razón no se habla de impulsos humanos también se habla mucho de pulsiones que es un concepto súper complicado pero lo que tiene el ser humano justamente es que hay cosas que nos frenan ante esos impulsos y eso con la madurez se va solucionando y se van frenando por ejemplo los niños golpean sus juguetes un adulto se supone que no lo tiene que hacer por cuestiones de sociedad y porque también hay mecanismos que tenemos nosotros a nivel mental cerebral que hacen que frenemos esos impulsos hay toda una parte en el cerebro de forma neurológica que frenan esos impulsos hablando de eso este es el libro con el final diría como más maduro de todos porque los chicos ya no van a volver por una razón que está implantado ya ya son grandes y aprendan a vivir en su mundo que es otro ya y me parece algo re lindo a mí también me pareció muy lindo y me parece incluso acorde a lo que lewis quiere hacer con sus libros la verdad que sé sabía que iba a pasar sigo después sigo después ok tipo round 1 no veo te toca vos que tal bueno muchas de las cosas que quería decir ya se han dicho pero bueno me quedan algunas ok ok bueno yo el capítulo que he encontrado más divertido de todos ha sido de los farfabodos con este capítulo me he reído muchísimo porque no sé los he encontrado casi surrealistas por ejemplo lo de lavar los platos y los cuchillos antes de cenar para ahorrarse tiempo luego lo de lo de sembrar las patatas ya hervidas para no tener que hervirlas después cuando el gato entra en la lechería que empiezan a sacar la leche en vez de sacar al gato no sé luego los comentarios de los comentarios del jefe del cabecilla que dice que dice obviedades como que cuando se metan en el agua la van a encontrar húmeda no sé ese capítulo he encontrado genial para mí de los mejores de los mejores del libro luego en el en el capítulo 13 también me ha gustado cuando están en la isla la hija de la estrella no me acuerdo cómo se llama ahora la que se casa ah sí el padre era Ramón Dú ¿no? sí 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 pues su hija cuando Emud le dice cuando os miro al rostro no puedo evitar creer en todo lo que decís pero eso es también lo que sucedería con una bruja ¿cómo podemos saber que sois una amiga? y le contesta no podéis solo podéis creer o no creer creo que ahí también hay un paralelismo con el cristianismo o sea hay que creer tienes que creer no puedes saber tienes que creer me ha gustado esta parte luego también en el mismo capítulo me ha gustado un poco también el paralelismo que hace con el cuento de la bella durmiente cuando dice que en su mundo hay una princesa que solo despierta cuando cuando el príncipe le da un beso entonces ella ella le contesta aquí no se puede besar a la princesa hasta que se haya roto el hechizo y de hecho cuando Caspian vuelve otra vez a la isla se casa con ella una vez que ha roto el hechizo se casa con ella y se supone que consigue que consigue besarla hermoso para Caspian pero hay que ver para la estrella porque tipo casarse con Caspian bueno por aquí había gente que le gustaba Caspian luego también me ha gustado me ha gustado en el capítulo 14 el modo como Caspian convence a la tripulación para que continúe en el viaje o sea los va engañando en vez de decir quién vendrá al viaje porque sabe que la mayoría iban a decir que no si van a quedar ahí con los buenos manjares entonces dice que van a seleccionar solo a los más valerosos a los que tengan más coraje y entonces poco a poco todos se van apuntando a esa expedición cuando antes nadie se hubiera apuntado aquí se hay que romper una lanza en favor de Caspian aquí se muestra inteligente y el nombre y el nombre que decías de poco sueldo era aquí que salía es el que se queda castigado en la isla poco sueldo porque en mi en mi traducción no sale este nombre sale se llama Pit and Cream o algo así tiene un juego de palabras que está en inglés pero no tendrá algún juego Pit and Cream es crema de no sé qué de crema de algo pero no no significa poco sueldo no sé lo he mirado en las dos traducciones que tengo que no son al mismo idioma una es en castellano y otra es en catalán entonces he mirado en las dos traducciones y las dos pone Pit and Cream no sale poco sueldo me gusta igual el nombre tipo crema voy a fijarme también no sé no sé qué crema es el inglés no es mi no es mi fuerte ok doki luego también en el en la semana pasada comentamos el hecho de que que el tiempo es es diferente en Narnia que que aquí en la tierra que un año en Narnia podían ser tres aquí o al revés pero también aquí hay otro sigue jugando con el tema del tiempo o sea que que el tiempo puede avanzar hacia delante hacia atrás porque las estrellas cuando llegan a descansar hacia la isla se van volviendo cada vez más jóvenes entonces el tiempo puede también retroceder es como un tiempo más cíclico por lo menos en el caso de las de las estrellas y este y este capítulo a mí me ha recordado al al cuento de Scott Fitzgerald el el curioso caso de Benjamin Button en donde en donde nace siendo mayor y poco a poco va retrocediendo retorciendo en el tiempo que bueno que está libre también está la la película me ha recordado me ha recordado a este a este cuento y y y bueno y y también he estado buscando toda la la simbología que establece porque de cada vez tengo más claro que que hay una simbología entre entre el mundo de Narnia y el y el cristianismo y buscando me ha hecho gracia que que el que el armario o el o el ropero que que simboliza la Biblia porque es por donde los niños entran al mundo de Narnia así como los cristianos entran en el reino de los cielos a través de la Biblia pues ellos entran a través del del armario yo no he leído el libro pero bueno sí que vi la película vi la primera película entonces ponía que simbolizaba que simbolizaba esto y y también he visto que que en Mun y Lucy no pueden no pueden volver otra vez al mundo de Narnia porque ya son mayores al ser mayores ya no pueden ya no pueden volver y y dice que que esto es porque según la tradición cristiana el reino de Dios pertenece a los niños no pertenece a los adultos entonces y bueno nada más hermoso no sabía eso gracias no lo sabía a ver por dónde empezamos tiene a ver vos lo viste con esa sensación bueno a veces investigado eso y me encantó pero yo por ejemplo a veces lo cito a esa idea con la imaginación ¿no? es como un chico que imagina todo lo que quisiese lo que ve lo que ansía y todo eso pasa la edad pasa la experiencia y tiene otras otros cargos otra ocupación pero me agarró re de sorpresa lo que dijiste es como que estoy tratando de asimilarlo porque es buenísimo la otra voy a decir esto tipo Caspian como líder sí yo digo que sí pero tipo como personaje digo yo o sea el carisma individual él hace un buen trabajo no por nada estuvo tanto tiempo sin Lucy, Edmund, Peter y Susan en Narnia aplauso pero tipo como que no sé por qué no me llama pero sí yo lo completo totalmente sobre todo en una parte donde él sigue esa travesía solamente porque consiguió una paz en Narnia si no no hubiese hecho esa travesía y me parece algo muy ejemplar de él que no es que hace una travesía cuando tiene problemas en Narnia sino cuando está todo solucionado y cumple una promesa divina porque se lo pidió Aslan o se lo prometió Aslan de encontrar a las personas desaparecidas en el tiempo de Miraz y me parece algo re bueno la verdad después cuando hablaste acerca de la hija de Ramondú la estrella que en un momento decían no puedes saber tienes que creer me hace acordar mucho sobre todo no olvidemos que este libro a veces deja gente en el camino cuando van avanzando algunos se quedan en el camino otros siguen el rumbo y todo eso y me hace acordar mucho esto y sigo con Dante a Dante lo tengo acá en este libro Dante estaba acá lo tenía acá todo el tiempo porque hay personas durante el viaje de Dante que se quedan en el camino solamente porque ellos todo es razón todo tienen que saber y cuando vos avanzás más adelante avanzás sin saber sino con creencias y sí sí es que está todo el tiempo acá acá está todo el tiempo y es como que guau yo todavía siento que a ver cómo puedo explicar esto este libro siento que es el segundo el que más me gusta de todos la verdad sobre todo que habías dicho cuál es cuál es el primero el sobrino del mago acá lo tengo la verdad pero la travesía de espero el alba yo te soy sincero no pensé que me gustaría al nivel que me está gustando ya es como que todavía tengo que bajar un cambio porque es como todavía estoy con esto y digo qué hermoso libro y cuando habías hablado de de los cuentos irlandeses de la otra vez yo dije está bastante bueno la verdad bueno eso la verdad eso es como que voy a tratar de bajar un cambio porque estoy muy muy polar que bueno escucharte después a ver vamos a ver qué me queda me gustó hay una parte de por qué Aslan no aparece con la gente que lo rodea sobre todo con las personas de un solo pie los onsópodos que decía no quiero mostrarme con mis súbitos o con ellos porque si no les causaría locura no podrían entenderlo no podrían asimilarlo y me parece algo recontra fuerte como lo dice como que no quiere dañarlos a su propia creación con él mismo después aparte de los onsópodos hay muchas cosas interesantes vos habías mencionado esto lo de los gatos lo de no limpiar los platos todo eso a mí me gustó que es algo muy terrible y lindo al mismo tiempo terrible y lindo porque los onsópodos iban con la voz líder y en un momento decían es mejor que crean en alguien que no crean en nadie me da pena un poco porque todo lo que él decía puede ser lo más obvio del mundo todos decían es verdad tenés razón yo me ría con esa energía que tenían los demás onsópodos con el líder pero también es como una especie de falso profeta porque es como que todos lo siguen ahí él es la palabra santa por más que estoy equivocado no él es él y me parece algo bastante la parte aparte está buenísima la verdad me parece muy buena pues puedo decir una cosa por favor no puede ser que simbolice porque el libro es de 1952 está publicado poco después de la segunda guerra mundial que simbolice a los a los líderes políticos tipo Hitler y que toda la gente casi sin pensar los seguía y que simbolice un poco esto y también que que también simbolicen pues a la gente los farfápodos a la gente común de la calle porque dice que muchas estrellas envejecerán e irán a descansar a irlas antes de que tu gente esté preparada para eso o sea que de alguna manera son los que están más atrasados o sea los que menos creen los que no pueden ver a Aslan no lo sé digo no no yo me quedo como pensando porque me haces pensar tipo es que es guau es buenísimo pero si yo por ejemplo cuando me refería a falso profeta no precisamente al término de Hitler o esa gente sino como una persona que dice algo y todos se lo siguen porque a él le creen y nada más por eso siento que a él es el sentido que se tiranó como el sentido como personas así no pero si yo te entiendo completamente estoy de acuerdo después me dio risa porque no sé si se llamaban bueno yo le digo sonsopados pero ese era un término que más adelante lo pusieron por sonsos pero no sé cómo era antes tenía otro nombre no me acuerdo el nombre parrayones ahí está y después de poniéndose sonsos por sonsopados y me parece algo muy gracioso eh que más que más que más ahí está seguimos a ver eh perdón ¿sí? puedo decir dos cosas porque los voy a seguir escuchando pero voy a cocinar y no sé si se voy a joder con las manos con masa a ver ok ok en realidad son dos dos pavaditas que marqué una que tengo duda a ver si alguno me puede responder la primera es con respecto a Ripichip que si bien todos sabíamos que él quería irse a la tierra de Aslan me pareció no sé medio cruel o triste que cuando plantean esto de que tienen que ir hasta el fin del mundo y uno de ellos se tiene que quedar y obviamente Ripichip es el que se ofrece pero ninguno se queja o ninguno lo abraza o ninguno no sé algo alguna palabra como qué triste ¿no? es como está todo sumido está todo bien eso como que me dolió un poco porque como decimos me parece que es un personaje importante un personaje que está que los apoyó en un montón de cosas que tomó muchas decisiones o por lo menos fue parte en la toma de decisiones de este viaje y que no dijeran nada de que era el que se iba a quedar o sea que no lo iban a ver nunca más es como que me dolió si bien después habla de la despedida que no nos la comentan digamos pero en ese momento es como que ay a mí sí me dolió un poco y después la duda tiene que ver con acá al final dicen que cuando están llegando que se está yendo Edmund Lucy Eustace y no Ripi Chip ya se fue ellos tres que ven que ven la luz y que escuchan el sonido musical y demás dicen que Edmund y Eustace jamás quisieron hablar de ello después pero Lucy solo pudo decir nos partió el corazón ¿por qué? pregunté yo ¿tan triste era? ¿triste? no ¿quién soy yo? o sea yo es el que nos está relatando el libro y entonces ahí es como que empecé a flasher un montón de cosas porque digo ¿quién es? primero dije es Peter que nos está contando la historia de Lucy Edmund después dije no quizás es Diggory el profesor en su momento y después dije no es el autor que habló con Lucy la conoció entonces es como que no sé a mí me generaron muchísimas dudas cuando leí ese pequeño diálogo no sé quién es yo es como una X como una X matemática no sé no tengo una ecuación que me lo resuelva ¿en qué parte estaba? más o menos al final antes que se encuentren con la ovejita Aslan o quizás es Alan el que nos está relatando finalmente la historia no sé ¿cuál decís vos primero? ya voy a preguntar porque yo ahora estoy pensando también pero para vos ¿cuál es el que más se aproxima ahí? Aslan Aslan ok Steffi dame algo por favor ya me ves la cara esa vez que quiero hablar yo me hice exactamente la misma pregunta que Ale o sea yo lo leí y tipo lo marqué con un círculo acá tipo ¿yo quién? oh my god este para mí o sea es Lewis a ver decime por qué a ver yo la verdad siempre pensé que es Lewis el que narra la historia incluso ahora revisando el libro hay una parte que era ah era sobre el espejo barbudo que ve Lucy que se asusta y él dice al menos el narrador digamos no sé cómo funciona yo no soy mago tenemos una pista no es mago puede ser Diggory es verdad podría ser él también podría ser Diggory la verdad que sí yo siempre lo pensé como Lewis o sea tiene muchas referencias al narrador pero yo siempre las interpreté como Lewis yo también así que sí podría ser Diggory perdón yo también sí a mí también me parecía que era Lewis es más me encanta cuando Lewis me habla a mí o a cada uno de nosotros que lo vamos leyendo entonces para mí siempre Lewis me hablaba pero ahora lo que me voló un poco la cabeza es el tema de que Lewis habló con Lucy Lewis habló con sus personajes es como es lindo es raro entonces por eso me genero esa misma duda y tengo igual que a Steffi marcadito como diciendo ¿quién es yo? bueno igual el primer libro está dedicado a Lucy a una Lucy al menos Rocío ¿me escuchás? a ver si me escucha Rocío necesito respuestas el factor común vamos a sacar acá estoy hola no podía prender el micrófono sí ¿quién es yo? Lewis no lo dudaste ¿no? ahí 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 medio se me trago ahí volvió se me habían quedado todos congelados y todos en silencio Lewis ¿por qué? a ver y no voy a no no voy a dar por qué bueno no voy a dar por qué de él porque lo creo yo listo yo dejo mi aporte y me retiro muy bien por favor es como la frase que vos habías dicho tipo yo no quiero preguntar vos no querés responder con el tema de los otros libros entiendo ya puedo entenderlo bueno entonces siento que Ale ya entendiste tu duda no podemos decir no se vale es como que me plantean el problema matemático y me dan X igual a Lewis pero no sé qué hay entre medio quiero saber ¿no es Rocío? bueno seguiremos leyendo ¿qué datos tenemos primero? a ver la parte de la barba no les quiero arruinar todo está bien Rocío me encanta pero vamos a tratar no vamos a revelarlo vamos a tener los datos pero me acuerdo que había dicho que no soy mago ese es uno el señor o señora no es mago otro dato en la parte que había hablado Ale preguntaba eso pero ¿en qué situación hablar antes de que llegue Aslan? o sea Aslan tal vez no sea o sea ese lo sacamos a ver Tomío ¿tenés algo? ¿tenés algo para decir de esto? no también también dudaba precisamente os quería preguntar vosotros que habíais leído los libros anteriores porque también dudaba con quién era el narrador y no lo sé ni idea voy a seguir buscando información parece que parece que es Lewis pero también hay momentos que he dudado ok igual vamos a hacer esto tipo si alguien porque hay gente acá que leyó todos los libros yo me faltan dos libros más además de este chau este ya lo terminé Iris ¿cómo estás? ¿sabes quién es X? a ver si me escucha Iris vamos a sacarle la duda a Ale tipo en un sentido ¿no? porque no tanto buenas 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 tardes para todos buenas noches mira para mí es Lewis ¿por qué? ¿por qué te digo que es Lewis? cuando la muchacha cita donde él dice yo no soy el mago yo no soy mago yo solamente mira si ustedes mira es como dijo el señor Gaspar esto hay que analizarlo desde el punto de vista cristiano la Biblia no la escribió Jesús la Biblia fue escrita por los apóstoles inspirada bueno así creemos los cristianos inspirada a través del Espíritu Santo que es el mismo Dios entonces él dice no yo no yo no soy mago yo solo escribo lo que otro me está lo que otro me está narrando y lo que otro está viendo en este caso Aslan y por eso es que él puede interactuar para mí ese es mi mundo ese es mi mundo Narnia para mí eso es que él puede hablar con Lucy porque otra cosa que el señor Gaspar que tenga siempre presente porque él lo citó él citó la Biblia y él dijo si al reino de Dios solo entran no los que son los que son niños literalmente sino los que los que guardamos ese niño que vive dentro de nosotros por eso la magia de Narnia por eso a nosotros estamos grandísimos todos y todavía estamos enamorados de Narnia porque todavía en nosotros vive ese niño interior y por eso ojo con esto los que no han leído toda la saga ojo con esto solo entran los que son como niños no literalmente que sea un niño los que son como niños ojo con esto y los personajes que ustedes mismos nosotros mismos estamos hablando de que salen entran salen ojo con esto y la fe la fe es la certeza de lo que no se ve quien se queda en Narnia el que tiene fe el que cree sin ver el que está muy racional se va yo te entiendo Iris pero tipo hay gente que entró y se va dependiendo la situación la edad hay muchos matores pero acá tipo yo pregunto la noción de por qué la X estoy tratando de hacer un pack door común igual gracias por darme a ver vamos con Aleja ahora Aleja quien es X quien es X Lewis pero si él siempre él es el que nos ha llevado a esta historia es el que nos ha agarrado todo es el que nos ha metido en toda esta toda esta esta aventura de Narnia es el que nos ha mostrado a Aslan esa es el que nos ha sumergido en todo este mundo yo estoy como yo estoy como nos lleva nos trae yo quiero que sea Lewis yo pensaba que era Lewis desde el principio la verdad sí no sé yo digo que Lewis quien más nos introdujo en esta aventura Lewis ay Dios bueno literalmente sí pero hay que ver si en la obra tipo es ahora con eso sí pero como como siempre decimos hay parte el autor en cada obra que escribe ¿no? es verdad entonces siempre lo decimos algo del autor está en sus obras entonces Lewis está ahí ahora Nye ¿quién es X? ¿quién es X? a ver si me escucha Nye ay esto está muy interesante tipo yo siento que el factor común acá es que queremos que sea Lewis porque sí dale dale Lewis por favor acá estás a ver Nye a ver si me escucha dime no te escuchas ni pede ok ¿quién es X de lo que dijo Ale hace un rato? bueno no no sé ay no te ay no me digas que no ahora no te puedo escuchar te escuchaba también al principio no puedo no me escuchas ahora sí pero tipo yo pensé que te estaba cortado sí decime decime que no sé no sé Fede tengo mis dudas ok ok tipo vamos a hacer un break de esto porque siento que más adelante nos vamos a informar y cuando nos informemos no va a doler tanto ahí tenés tu duda Ale una más es Lewis yo ya tengo la certeza que es Lewis pero por la ro pero bueno más allá de eso supongo que es Lewis yo estoy en Narnia Narnia existe en mi vida Lewis tiene línea directa con Aslan Lewis se enteró de la historia por los chicos ¿cómo nos está contando la historia Lewis? ahí lo vas a fundamentar hasta toda yo estoy yo estoy con vos yo estoy con vos tiene que ser Lewis es Lewis no importa pero tal vez más adelante me lo cambian porque tipo tal vez sí pero sí a ver me falta algo que sí sí un poquito más me gusta una frase de Ripichip es hermoso lo voy a citar si por utilidad usted entiende llenarnos los estómagos o los bolsillos confieso que no serviría de ninguna utilidad a mí me encanta eso me fascinó después que dice hay ciertas cosas a las que un hombre no puede hacerles frente dice Caspio y Ripichip le dice entonces tengo suerte de no ser un hombre bueno siento que estoy de acuerdo con ustedes porque a veces Ripichip es como que se pasa de intenso queriendo ir hasta el país de de Aslan pero a veces es como que dice que estas frases están bastante me gustó mucho no me acuerdo quien había dicho esta frase cuando dice solo fue un sueño no era verdad es tan maravilloso que casi vale la pena tener una pesadilla para experimentar la alegría de despertar lo voy a repetir de vuelta es tan maravilloso que casi vale la pena tener una pesadilla para experimentar la alegría de despertar es como que hace falta tener pesadillas para sentir la alegría de despertar de ese mal sueño y dije esa forma de escribir es lewis el X es lewis por el momento hasta que se demuestre lo contrario hay una cosa que no tiene el detalle del barco que vieron que adelante del barco es un dragón y siento que tiene que ver con que el protagonista de este libro fue Eustaquio siento que el protagonista de este libro es Eustaquio y él estaba enfrente de todo y pensé que ah mira el dragón está enfrente del barco y dije una especie de similitud después a ver me falta poquito a ver que me falta decir voy a parar hasta el momento vamos a seguir Steffi te toca a vos bueno yo solo voy a agregar una cosita con lo que dijo Ale para meter más leña al fuego porque yo soy una obsesiva y me traje obviamente todos los libros acá para mirar no me los puse obviamente a leer detalladamente pero leí al final de el del ropero que dice ese fue el final definitivo de la aventura del armario no obstante si el profesor estaba en lo cierto aquello había sido tan solo el principio de las aventuras en Narnia habla del profesor o sea que no es Diggory queda descartado un personaje nada más ok lo conseguiste si no creo que supongo que hablarían primera persona eh si eh bueno eh esperen que me lo señale todo acá en el libro para empezar a hablar eh no me acuerdo de esa frase que leíste recién la verdad es que no me acuerdo haberla leído la parte del mal sueño cuando estaban en la isla de la isla oscura ah puede ser se me había saltado pero es muy buena frase es muy linda si es como que te hace falta eso para poder sentir la alegría de que no lo tenés más y es como ay acá está bueno eh primero se me hizo muy gracioso va gracioso en realidad curioso que en la parte donde Lucy eh va a ver el libro para hacer eh visibles a los invisibles se encuentra con un hechizo para el consuelo del espíritu ay si y yo hipotéticamente anoté al lado el consuelo del espíritu que es el olvido y si es el olvido explícame eso claro porque Lucy después sigue adelante en el libro y se olvida de lo que está leyendo es el olvido el consuelo del espíritu o sea incluso hablando de lo que decía eh Tomau Tomau perdón que digo tu nombre mal no pasa nada porque lo leí y vi que Gaspar no es tu nombre pero porque lo leí acá en el mismo no es es Tomau pero no he conseguido quitarlo no pasa nada Tomau Tomau lo que dijiste vos eh sobre la gente por ejemplo que no cree la más ignorante que incluso también son los más felices a veces sí o sea ellos viven en su mundo es cierto que tienen un líder pero habla de eso para mí también que a veces esa leve ignorancia de las cosas hace más felices a la gente y por eso el consuelo del espíritu para la tranquilidad es el olvido y el no saber como la distracción tal vez también la imaginación tiene mucho que ver con eso y los sueños también por eso a veces los sueños son tan lindos y relajantes porque tienen que ver con los deseos de uno mismo y los deseos son algo que nos hacen felices tenemos sueños como vos decías recién en la frase tener una pesadilla para despertarse algo tan placentero o sea también vivimos de opuestos pero a veces el desconocimiento Yutas me parece que es un ejemplo de eso que tanto conoce y es el que la pasa peor es algo para pensar pero se me hizo muy muy curioso eso que Lewis haya elegido el olvido como el consuelo del espíritu o parece también una purificación como no te acordás absolutamente nada claro después me pareció también muy tierno al final de ese capítulo donde Lucy lee una historia de la cual no nos cuentan mucho que dice ¿cómo sería haberla seguido leyéndola durante 10 años? y más adelante dice se encuentra con Aslan y le pregunta ¿podré volver a leer alguna vez aquella historia a la que no pude recordar? dime que sí Aslan por favor o mejor cuéntamela tú y él le responde claro que sí te la contaré durante años y años pero ahora ven debemos saludar al dueño de esta casa se me hizo muy tierna y muy incluso paternal como el papá leyéndole a su hijita el cuento no sé se me hizo muy tierna me encantó eso todo Lucy es tierno ¿pesaste de algún libro en particular? me lo puse a pensar pero no incluso les dejo la pregunta si quieren ¿qué libro leerían por 10 años? está bien vamos a hacer eso la pregunta va a estar ¿cuál sería el tuyo? comencemos por vos no sé yo la verdad que me la me la puse a pensar mucho y yo creo que uno que me gustó mucho bueno que leí recientemente y me gustó mucho fue Orgullo y Prejuicio me pareció un libro muy lindo y también un clásico que le recomiendo a medio mundo es El extraño caso de Doctor Jakey y Mr. Hyde parece un libro muy bueno y creo que sí lo podría leer por 20 años y no es muy largo y no es para nada lento o aburrido o sea es muy muy lento hay si hablan de opuestos hay un montón de cosas para analizar de ahí otra cosa que también voy a comentar es que para mí Lewis con esto de los de los no sé cómo cómo se llaman los que tienen una pierna que están en la isla eso para mí es una referencia muy clara a Alicia y al libro de Alicia en el País de las Maravillas también la parte de la mesa de piedra con las personas sentadas en un momento pensé que era eso no sé por qué porque tienen todo un diálogo sin sentido en donde se contradicen un montón y después dice el narrador dice sin embargo los monópodos parecían muy satisfechos y decidió que a grandes rasgos la conversación había sido un éxito eso me hizo acordar mucho a este a la mesa también de Alicia con este el sombrero loco porque el libro tiene un montón de diálogos sin sentido a ver qué más este bueno después marqué tantas cosas de ripichi pobre hay una que me dio pena que es cuando ripichi se cae al agua cuando están pasando el como esa ciudad submarina y hay una parte en la que uno dice algo muy gracioso que no lo tengo señalado pero es como que que hace mucho lío ripichi y que le cortaría los bigotes o lo ataría se me hizo muy gracioso la idea de que estás también estaba bueno sí acá dice maldito sea ese ratón esto lo dijo Drinian da más problemas de él que el resto de la tripulación junta si existe un lío en el que meterse él se mete tendríamos que encadenarlo pasarlo por la quilla abandonarlo en una isla desierta cortarle los bigotes alguien puede ver a ese pequeño sinvergüenza se me hizo tan tierno eso y otra cosa que voy a señalar es toda la conversación que tienen Edmond Castián un poco justas sobre el mundo redondo y el mundo plano me dio mucha risa porque en principio mi primer pensamiento fue ¿Narnia son terraplanistas en un plano? como la verdad que no me lo había preguntado porque bueno de que viven en un mundo de fantasía así ¿no? sí pero bueno uno al menos había asumido digo ¿Narnia debe ser redondo también o algo similar y no y me dio mucha risa porque dice bueno me gustó mucho el comentario de justas o sea fue muy justas donde dice todo eso son sandeses el mundo es redondo quiero decir redondo como una pelota no como una mesa y después lo más gracioso vino después cuando Edmond dice nuestro mundo lo es pero este lo es y Castian dice ¿me estás diciendo que vosotros tres venís de un mundo de redondo como una pelota y nunca me lo habían contado se me vino como el meme no sé si es un meme pero yo tengo en la cabeza como un sonido que dice me mentiste se me hizo muy gracioso y bueno después también dice que dicen porque nosotros tenemos cuentos de hadas en los que los mundos son redondos y siempre me han gustado muchísimo aunque jamás creí que existieran de verdad sin embargo siempre he deseado que existieran y ansiado poder vivir en uno vaya que daría cualquier cosa ¿cómo es posible que ustedes puedan entrar y salir de nuestro mundo y nosotros no podemos entrar jamás en el suyo si tuviera esa posibilidad y ya me puse a pensar o sea Aslan se supone que va y viene porque Aslan siempre les dice que está en su mundo con otro nombre y después me hizo acordar a el sobrino del mago o sea fui de cabeza eso digo ¿cómo es que Caspian no podría por ejemplo disfrutar a ver nuestro mundo? me pregunté eso aunque igual me surge la duda porque no quiero hacer mucho spoiler de ese libro para los que no lejeron pero ellos el protagonista los protagonistas entran y salen de una forma no tan parecida como lo hicieron Peter Susana Edmond y Lucy sí pero cuando hablaste de aquellas personas como Caspian que no pueden venir para acá eso lo habíamos visto antes puede ser sí pero se me hizo muy claro con este me lo puse a pensar más con este diálogo yo me quedé con la idea que dijiste de los opuestos y siento que sobre todo con el tema de los mundos con el tema de los terraplanistas que dijiste y también como la especie del ansia y el deseo de ir a otro lado ir más allá de donde uno está lo de Caspian con lo que dijiste de los cuentos de hadas de que quisiera ver lo que hay acá y hay gente que quiere estar acá o otros que se quieren ir allá o así todas esas formas y es re loco la verdad este libro es como que tiene una banda una banda de ideas atrás historias de atrás incluso casi todos que no conocía tipo yo este es el libro con las que más cosas aprendí por ejemplo de tecnologías de escritura mitología más cosas y digo es muy fuerte es demasiado fuerte sobre todo con Lucy a Lucy la cito como una Alicia es como está ahí sobre todo con la parte del libro ese libro siento que hay como decirlo cada página viste cuando habías puesto lo de para fortalecer el espíritu que dijiste al ladito decía es más un cuento que un hechizo sí a mí me encantó esa frase porque no es como todo mágico vos podés leer algo y eso te te hace sentir otra cosa te ayuda en algo todo más como herramienta y eso pasa y cuando habías hablado acerca de Lucy acá al final cuando dice si me le dirías esta historia nuevamente acá en la anterior reunión dijimos que podría haber sido la historia de Lucy que va a vivir yo había dicho que era Narnia también otras personas pero otras personas no le dijeron pero podría citarse también que sea la biblia entre comillas yo no creo eso pero es mi pensar o cualquier otro libro pero es como que un libro que se va como como se dice olvidando que lo olvidaste porque no por nada se desvanecen en las hojas anteriores y Aslan lo veo así lo veo muy paternal más con ella y es como un compadre que ya no te va a mantener más porque tipo tenés que te está te está cortando la manutención y te dice arreglatela ya sos me encanta porque acá lo dice ya sos grande dale andate volá pero me parece que es algo muy lindo como que vos tomaste un tiempo de tu vida ahí disfrutaste todo eso y no tenés que estar todo el tiempo ahí es como que está bueno como no estancarse no por nada al final la frase de Alan era que no te voy a decir que el camino es largo o corto sino que es a través de un río y yo soy el constructor de ese río que decía o sea vos tenés que ir para otro lado no siempre en el mismo lugar aunque duele como está en esa escena pero es como que es muy cierto por eso digo como que es uno de los finales más maduros porque te dice que viví en tu propio mundo sí e incluso yo agregaría que Aslan Lucy siempre le pregunta si lo va a volver a ver y Aslan le dice que él está en nuestro mundo e incluso da esa seguridad de que Lucy pueda hablar cuando ella quiera con Aslan que solo lo tiene que buscar es como en psicología se habla de un apego seguro como esa esa cuestión de poder volver a casa cuando lo necesitas pero a la vez ser una persona independiente hay una cosa que me acordé ahora con lo que dijiste vos no es algo nuevo acerca de que Aslan dijo vos me conociste acá y en tu mundo también me vas a conocer y siento que es algo que pasa en todos los libros vos ves a un personaje entrar es uno pasa algo tiene un click y es otro es otra versión de esa persona y después vuelve al mundo real de otra forma es como que nosotros vemos dos personas diferentes en todo momento en cada libro y lo de Aslan pasa igual el Aslan que vemos acá en Narnia es diferente al que él dice tener acá igual es la misma forma de llegar pero uno es como más cercano al otro es como el otro es más cuestión de fe y otro es más cuestión de imaginación puede ser y digo como yo estoy flasheando acá nada más está perfecto está perfecto yo pienso que quizás a la madre de Izas le vendría bien algo de esto pero la cuestión del destino yo siento que algunos personajes no sé si todos son elegidos a ir hasta allá no o sea no todos pueden ir como decía Iris también es una cuestión de creencia y de no sé si de ese niño que tenemos pero sí de esa inocencia y curiosidad diría ahora con lo que está diciendo yo no entiendo cómo la bruja llegó entonces era como una especie de fíjate lo que era del otro lado sí eso sí es para pensar yo me estoy pensando eso cuando estoy escuchando ahora como que una especie de viste como que las personas que van a Narnia es como una retrospectiva salen como su mejor versión y al otro lado es como fíjate que hay gente peor que vos y no vas a hacer nada y es como que me encanta eso la epa bueno así así también llegaron los digamos el tío de Caspian y tampoco fue su mejor versión digamos sí se mirás Dios ok Rocío te tocamos a ver si me escucha Rocío me encanta toda la flasheada que se formó tipo en un ratito querés participar podés entrar Rocío entrá entrá en la flasheada no vos sabés que yo esta parte del libro como yo sabía el final y sé que me dolió un montón tener que soltar a Lucy principalmente me dolió un montón entonces intenté no ponerme a sobreanalizarlo yo lo leí lo disfruté pero me encanta porque acá se ponen me encanta que sobreanalicen todo porque me encanta escucharlos es maravilloso buscan todo lo psicológico todo lo religioso y yo sé sí, sigan me encanta escucharlos que lo sepan ok Rocío por eso tengo marcadas cosas que es como que me gustaron o me hicieron reír y ya está porque dije lo voy a disfrutar lo que en estos capítulos me quedan yo siento que ahora tu sensación es como un arma con seguro no vas a disparar ninguna por un posible spoiler siento que estás en ese estoy así como y hoy me saqué la cámara por eso mismo yo lo sé porque voy a ponerme a acercarlo yo lo sé digo por el bien porque hay gente que los leyó todos gente que leyó un par gente que no leyó ninguno voy a meter la pata entonces yo no quiero ser la culpable de que alguien se morfe un spoiler si se los hace otra persona ya ya no tiene nada que una cosa que tengo marcada que me gusta es cuando están en la isla esta de los sueños y cuando Lucy ve a este este pájaro y el pájaro se va que dice nadie excepto Lucy supo que mientras daba vueltas al mástil había susurrado a la pequeña valor querida mía y la voz la niña estaba segura era la de Aslan y con la voz un aroma delicioso acarició su rostro amén me encantó esta parte Aslan está siempre y está siempre encima más para cuidarla ella todavía después esto que ya lo mencionaron un par de veces pero yo lo voy a decir que cuando estaban con la hija de Ramandu que Edmond le decía yo te creo pero estas también pueden ser las palabras de una bruja yo tengo literalmente anotado acá esos flashbacks mi rey tuvo visiones pero fuertísimas se acordó horrible otra cuando estaban cantando Ramandu y su hija y esta parte me encanta que dice y como Edmond dijo luego aunque sucedieron gran cantidad de cosas en aquel viaje que parecen más interesantes aquel momento fue en verdad el más emocionante pues aunque entonces supieron que de veras habían llegado al principio del fin del mundo como todavía no lo habían podido es que realmente estamos llegando al fin del mundo de todo y que es después que tienen esa conversación de si el mundo es plano el mundo es redondo yo creo que el tema ese del mundo el plano es redondo es simplemente como era antes acá que no lo sabíamos si era plano redondo hasta que bueno yo supongo que en arnia es redondo también nunca me lo planteé mucho pero que es eso que es más una cuestión de simplemente de ignorancia tal vez no saber si es no viste que habíamos citado el tiempo medieval tipo en la época medieval se pensaba que era plana y narnia es muy medieval que digamos es como podría ir por ese lado sí seguro que sí y yo siempre nunca me lo planteé mucho pero lo pienso más del lado de no saber no tienen la información de si es no es entonces creen más claro después otra cuando están con Castian que Castian se quiere ir al país de Aslan y todos le dicen no no podés porque sos el rey me canto esta parte porque dice por la melena de Aslan pensaba que erais mis súbitos no mis maestros y Aslan le dice yo no lo soy y te digo que no puedes hacer eso esto de seguirlo picando de la pelea en la isla de sí porque el rey fui yo y fue mi hermano y vos básicamente le quiso decir esa vez según don de cómo viniste después porque Edmond sigue siendo Edmond al fin y al cabo justo pero esa parte esa parte totalmente esta parte me encanta yo no soy tu súbdito que te quede claro porque todavía claro no te quedo y te digo que no lo vas a hacer en una punta lista y ya para terminar lo último que tenía marcado es cuando están con Aslan que van a volver que le dice que Edmond le pregunta ¿estás también allí señor? en nuestro mundo y él le dice lo estoy pero allí tengo otro nombre tenéis que aprender a conocerme por ese nombre este fue el motivo por el que os traje a Narnia para que al conocerme aquí durante un tiempo me pudieras reconocer mejor allí si eso no te grita Dios por todos lados a mí esa parte me encanta y la tengo grabada de la película con la voz de Aslan con de la voz del doblaje latino la tengo grabada y me encanta es una de mis partes favoritas de todos los libros de Narnia es esa frase de Aslan definitivamente y después obviamente Lucy preguntándole si Justas nunca va a volver y que Aslan le vuelva a repetir el final el final la película es más desgarrador todavía me duele más que Aslan le vuelva a repetir como dos millones de veces otra vez de que básicamente lo que dicen los otros libros no te lo voy a decir no te voy a decir lo que va a pasar y si el final yo a medida que lo leía me acuerdo el final de la película yo lloro al final de la película lloré cuando termine el error yo siento que no es un error no quiero decir que es un error ver la película hoy pero siento que viene más sentimental que otra cosa porque estoy así ahora porque hoy vi la película me lloré más puedo decir algo ¿puedes? ¿puedo decir algo? sí, sí ¿Pede? sí, sí tú viniste más emocional porque realmente este libro es más emocional este libro hace llorar esa frase que dijo Rocío al final eso es algo que eso le llega a cualquier persona eso como que te llega hasta el fondo de lo más profundo de tu alma porque eso es algo que te lo grita te grita el libro o sea el libro te grita como dice Rocío eso fue algo espectacular el Aslan de Cordero ¿quién es el Cordero inmolado en la cruz? Jesús o sea se te 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 todas las fibras de tu piel todo se te cuando yo leí esa parte en el libro todas las fibras uno se eriza pero es porque realmente es como Dios mío es como como hablándote a tu corazón como sacando ese niño y esa magia como 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 Lewis nos 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 pinta a a su Jesús que no juzga que no mira que o sea que no que nos quiere nos quiere enamorar de eso y esas esas frases al final fue por eso que tú viniste tan emocional porque realmente que este libro es bien emocional porque es como tú dijiste Fede este libro es maduro ese es el libro creo que el más maduro de todo es el que te hace como ese es el que hace el mapa de todos los demás libros eso era todo no pasa nada Iris me encantó Rocío ibas a decir algo más me acuerdo a ver decime si iba a decir algo más sinceramente ya me olvidé me quedé completamente colgada escuchando la Iris es que mala mía porque yo me acuerdo que te iba a decir algo yo que era esto que hoy vi la película y como bien dijiste vos el final de la película es desgarrador pero el libro también tiene lo suyo o sea cada una está bien hecha sobre todo porque se trata de una despedida de una despedida pero también de un encuentro porque es como que en realidad no se fue nadie con el tema de la creencia si es que está creyendo si vos crees no se fue nadie pero si vos estás pensando en razones se fue Repichip se fueron casi todos y es como que eso Rocío quería decirte después cuando hablaste de la escena donde Aslan apareció en la isla oscura cuando en un momento Lucy pidió por él yo no sé a ver siguiendo la teoría de la isla oscura todo lo que vos deseas y soñas aparece y siento que eso fue que Lucy cuando pidió por eso llegó a Aslan con eso ¿no? siento que fue más un sueño esa parte porque te acordás que en otro libro había un sueño que Lucy tenía ¿vos lo viste así? Rocío porque esta es una duda que tengo yo no lo había pensado ya te digo yo me dediqué a no sobreanalizarlo esta parte principalmente porque yo me acuerdo mucho de cómo me tomé el final de este libro cuando lo leí no la primera vez sino capaz la segunda cuando ya los había leído todos porque como ya los leí todos mezclados y que a mí me dolió un montón porque era soltar Lucy y a Edmund y entonces me dediqué a no sobreanalizarlo y nunca había pensado eso de que es un sueño me gusta la idea porque sí porque tiene mucho sentido en realidad encima el pájaro no me acuerdo si lo habían visto todos o lo había visto ella no sé si se menciona solo ella o por lo que habíamos visto si tomamos la idea del anterior libro del príncipe Caspian puede ser que lo vio solamente ella sí es verdad porque Lucy es la que siempre ve a Aslan sí sí pero también sabes que me hizo acordar este pájaro como una especie de señal de esperanza porque no por nada se abrió como una abertura de luz y me han se acuerd un poquito el arca de Noé cuando Noé está con los pajaritos te acordás y llegaron ahí con el mensaje pensé que era algo parecido me acordé de eso y no por nada había como un especie de barco es como que por ahí por ese lado ay Dios qué fuerte todo esto la verdad a ver a ver a ver a ver Iris ya habló Stefi ya habló genial ay Dios qué nostalgia me da cerrar las lecturas conjuntas la verdad me da mucha nostalgia mucha primero que nada pregunto si alguien tiene algo más que decir acerca de este libro antes de cerrar si no si no hay nada que decir ya cerraría la lectura conjunta voy a esperar a ver no veo ninguna X más bueno doy por finalizado la lectura conjunta de la travesía del vejero del alba de C.S. Lewis un hermoso libro siento que es uno de los libros que ya me marcó ni siquiera empezó el año ya vamos tres meses pero este es un libro que digo es fuerte es bueno Alex que escucho como un ruido ahí está como que es fuerte este libro maduro sensible introspectivo de opuestos hay de todo así que bueno en dos semanas si alguien quiere unirse también empieza la silla de plata vamos a continuar con esta aventura y voy a ver por qué Rocío está desestado porque yo siento lo de Rocío pero no puedo entenderlo es como creo pero no lo sé todavía como que por la cosa que le yo hasta el momento pero bueno va a ser el próximo 20 de marzo así que nos estaremos viendo más adelante si es su deseo decir con la travesía del vejero del alba más adelante en el término de lecturas así que vamos allá cuídense mucho y que tengan un buen inicio de semana nos vemos vamos a ver